Temo mucho que ninguna de las enmiendas sean aceptadas por el ponente del Partido Socialista. Ahora haré hincapié en alguna que creo que puede ser aceptada por el proponente, sin que modifique o sin que interceda en la voluntad de su posición. Anunciamos que votaremos a favor, porque obviamente entendemos que la situación de tropa y marinería requiere de una urgente intervención. Así nos lo han trasladado las diferentes asociaciones de profesionales de las Fuerzas Armadas con los que nos hemos reunido desde nuestra llegada a este Parlamento, a quienes agradezco sin duda la colaboración. Y, sin embargo, nosotros desde el Grupo Parlamentario Podemos hemos querido plantear una serie de enmiendas basada en la posición previa, que era también fruto de esa discusión con estos colectivos de profesionales de las Fuerzas Armadas que realizamos previa a la elaboración del programa electoral. El elemento central que nosotros planteamos a este respecto es que la tropa y marinería merece y reclama ser integrado dentro del conjunto de la carrera militar y que, por tanto, nos parece más razonable apostar por una subcomisión que aborde el conjunto de la situación de los profesionales de las Fuerzas Armadas y no en exclusiva la situación de tropa y marinería. Porque, además de las demandas y de la situación de esta escala, también los subtenientes y otras escalas profesionales de las Fuerzas Armadas han pedido y están en situación de demandar modificaciones legislativas que nos acerquen más y que garanticen más un modelo definitivamente profesionalizado de una sociedad profundamente democrática. Miren, las Fuerzas Armadas, sin duda, el eje central de las mismas y el sostenimiento central de las mismas son sus profesionales. Creo que cualquier país que se honre debe respetar y reconocer la dificultad de la labor que desarrollan los profesionales de las Fuerzas Armadas y eso no basta con decirlo en los desfiles militares y con decirlo en los actos generales, sino que, sobre todo, tiene que ver con dignificar el ejercicio de la carrera profesional en las Fuerzas Armadas en todas sus escalas y en todas sus dimensiones. Durante esta legislatura, o la siguiente, se cumplirán 20 años de la aprobación de los ejércitos profesionales en este país y, por tanto, la supresión de un modelo que se basaba en el servicio militar obligatorio para los hombres mayores de edad. Y desde entonces hasta hoy, sin duda, se ha modificado profundamente la situación internacional, las necesidades de la defensa, las necesidades de seguridad, pero también se han modificado profundamente las condiciones sociales del país y las condiciones socioeconómicas del país, que tienen una relación directa con la situación de urgente intervención que tiene la tropa y marinería. Sin duda, en el momento en que se realiza esta tropa, y creo que esto es un reconocimiento de los profesionales también, es un avance con respecto a la situación que se tenía, pero también, sin duda, se formula en un momento en el que se parte, en nuestra opinión, de dos premisas. Una, un dinamismo del mercado laboral que habría, garantizaba o que preveía que se podría garantizar una cierta fluidez entre la entrada en condición de militar de tropa y marinería a determinada edad y la salida después de haber obtenido un determinado recorrido formativo. Esto ya no es así. Y hemos de pensar que si en el año 2019 empezamos a expulsar por miles, que es lo que va a pasar, a militares de nuestros ejércitos, a un mercado laboral estancado, con una situación en la que nadie ha hecho el esfuerzo que estaba reflejado en la ley para garantizar los acuerdos con empresas privadas y los acuerdos con instituciones públicas para que fueran homologados las titulaciones que tenían y para que fueran orientados al encontrar trabajo, lo que estaremos haciendo es devolverle a quienes nos han dado buena parte de su tiempo, de su vida, para defender este país, les estaremos devolviendo a una situación de precariedad y de miseria. Sin duda entendemos que esto es urgente y coincidimos con el Partido Socialista que es urgente debatirlo y resolverlo antes de que empecemos a contarlos por miles, como decía. Pero también creemos que ha llegado el momento de asumir que esta ley que supuso un avance está agotada y que no ha cumplido buena parte de sus objetivos, que ha fracasado en una parte importante de sus objetivos. Ha fracasado en el rejuvenecimiento de esta escala militar. La media de edad actual de la tropa y manería se encuentra en 37 años, teniendo en cuenta que además hay una limitación de promoción de 30 años, lo cual debería ser eliminado para garantizar esa capacidad de promoción. Hay que tener en cuenta que ha fracasado en la voluntad de tener la mejor formación de los profesionales, puesto que los mejores formados, al no tener mecanismos de promoción y tenerse abocados a una situación de estancamiento hasta los 45 años y posterior salida a la nada o a la reserva en condiciones económicas de absoluta precariedad, abandonan las Fuerzas Armadas y buscan otras alternativas. Por tanto, hay mucha tarea que hacer, desde el reconocimiento de que sirvió en el momento que se produjo, para evaluar por qué ha fracasado. Podemos volver a poner un nuevo parche en el que formular una legislación que solucione los problemas inmediatos de la tropa y manería de hoy, o podemos pensar cómo solucionamos el problema presente y futuro del conjunto de las Fuerzas Armadas. Nos llama la atención que la propuesta que se hace se quiera vincular al debate de un nuevo modelo de las Fuerzas Armadas, pero no se quiera abordar la necesaria reforma de la carrera militar, por entender que este es un proceso excesivamente largo y que no resolvería los problemas. Miren, nosotros entendemos que ha llegado el momento de asumir que nuestras Fuerzas Armadas tienen que adecuarse a la situación internacional que vivimos, pero también tiene que adecuarse a una sociedad profundamente democrática, profundamente convencida de su democracia y, por tanto, con unas Fuerzas Armadas que deben basarse en la profesionalidad y en las condiciones de acabar con la precariedad que viven. Entendemos, por poner algunos ejemplos, que hay que dejar de someter a la gente a algo que llamamos compromisos cuando en realidad tienen una relación laboral. Creemos que hay que reconocer a quienes son miembros de las Fuerzas Armadas los mismos derechos y que hay que tender a converger los derechos fundamentales en niveles laborales de nuestros profesionales de las Fuerzas Armadas y no cada vez más a divergerlos, sin negar la especificidad de su profesionalidad y, por tanto, las necesidades de adecuarlo a la misma. Creemos que es un mal síntoma de una sociedad democrática que no se reconozca el conjunto de los derechos laborales y que sigamos llamando compromisos a lo que, en definitiva, son relaciones laborales. Creemos que hay que mejorar esa propuesta de formación que venía recogida en la ley y que no ha garantizado, en ningún caso, que salgan en las mejores condiciones. Hay que crear un sistema de homologación que no solo es una demanda de la tropa y marinería, sino que es una demanda del conjunto de escalas profesionales de las Fuerzas Armadas. Hay que garantizar que el ascenso no está restringido a quienes tienen titulación propia por el hecho de ser parte de las Fuerzas Armadas, lo cual es una cosa un poco absurda. En definitiva, hay un montón de elementos que, en la línea que apunta el Partido Socialista en su declaración, en los cuatro puntos que establece sobre por dónde orientar el debate, creemos que preconfigura excesivamente el camino al que seguir y, por tanto, entendiendo que hay buena parte de las enmiendas que presentamos y que no van a ser admitidas, sí le pediría al portavoz del Partido Socialista que acepte las siguientes. Creo que es la cuarta, si no me equivoco, que es la que elimina el conjunto de los cuatro puntos en los que hace un relato donde ejemplifica los asuntos y los orienta, de alguna manera. Creemos que es una mala práctica que una subcomisión, en su aprobación, oriente ya hacia dónde hay que tender a tener algunas conclusiones. En segundo lugar, le pediría que… Entiendo que no lo va a aceptar esto, pero le pediría que, en referente al objeto de la comisión, que es la enmienda número cinco, sustituya el constreñimiento de la misma a la tropa y marinería y avance a un análisis de la situación del modelo profesional de las Fuerzas Armadas. En tanto, en cuanto quizá tenga razón el señor portavoz del Partido Socialista y la conclusión de la comisión sea que hay que intervenir urgentemente en tropa y marinería y que se tardarán años en cualquier cambio en cuanto a la ley de la carrera militar. Pero que sea la comisión la que lo determine y que, por tanto, podamos abrir ese debate al conjunto de la situación de las Fuerzas Armadas y recabar información y demás al respecto. Por tanto, asumo que no va a aceptar el punto dos, en el que nosotros querríamos que la comisión marcase la voluntad de generar una nueva legislación que integre en una legislación única la carrera militar, si bien es nuestra posición y queríamos dejarlo reflejado y por ello trabajaremos, porque es nuestro compromiso programático con estas asociaciones profesionales. Lo que creo que es algo que debe ser un olvido, pero creo que no es bueno, es que cuando habla de a quién puede recabar información la comisión, en lo referente al objeto de la comisión, en su punto tres, después de funcionarios públicos, yo creo que merece la pena, por lo que ha dicho el reconocimiento de los derechos democráticos de las Fuerzas Armadas, que quede expresamente reconocido que podrán ser llamados representantes de asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas de sus diferentes escalas. No está reconocido en ese punto, es verdad que en otro aspecto sí que lo está, pero le pediría al portavoz socialista que quedara perfectamente reflejado para garantizar que el conjunto de las asociaciones profesionales que hoy existen y que son garantía de un modelo democrático de Fuerzas Armadas pueda venir a este Parlamento a ser escuchada. Y, por último, en el punto cuatro, nosotros añadiríamos y le pediría que lo considerara que la tropa y maninería debe ser incluida como una escala más en la carrera militar con desaparición de los compromisos temporales en el marco de una legislación única con el conjunto de las escalas sin excepción alguna. En definitiva y en resumen, nuestra posición viene a defender que la tropa y maninería dignificará su situación y garantizará un mecanismo efectivo y eficaz de profesionalización de las Fuerzas Armadas en la medida en que forme parte del conjunto de la carrera militar y no esté tratado de una manera independiente de la misma. Para eso trabajaremos en la subcomisión. Pediríamos al portavoz del Partido Socialista que tuviera en cuenta las enmiendas presentadas. Si no lo fuera, aún así, votaremos a favor para dar la oportunidad a los profesionales de estas Fuerzas Armadas a ser escuchados en este Parlamento. Muchas gracias.